La colonialidad es como el inconsciente en Freud, no se ve pero trabaja. O es como la plusvalía en Marx, no se ve pero funciona. Pero la colonialidad entonces es la lógica subyacente a la civilización occidental, que incluye psicoanálisis y plusvalía. La descolonialidad nos debe llevar a la construcción de una sociedad de verdades entre paréntesis, de una sociedad de cooperación, no de ganancias. Y por eso nos hace falta la analítica de la colonialidad, porque la analítica de la colonialidad es constantemente un trabajo de análisis para mostrar cómo la sociedad de la vigilancia se está constantemente rehaciendo. Tomamos conciencia de que no puede haber universales abstractos, de que no puede haber alguien que mira desde afuera a la matriz. Es necesario desprenderse, es necesario desprenderse de la civilización occidental. Y este desprendimiento es la descolonialidad. Si no cambias las formas de pensar y de hacer, no cambias la subjetividad, y si no cambias la subjetividad, no puedes cambiar la economía por la teoría política. Esta crisis que dejó millones de desocupados entre los 25 y los 35 años, yo creo que fue la bendición de Dios y el cambio del ciclo maya. Porque sin esa crisis de desocupación, la gente seguiría esperando que la única solución es que el mercado le devuelva el trabajo. Y eso es mortal.